Mamá, me estaba buscando, sí. Recién hablé con el portero de la casa de frente de Castro y me dijo que no se había animado a hablar, pero que sí, que vio algo. ¿Me estás jodiendo? Sí, me parece que... Rubén, ¿qué pasó? ¿Te enteraste? No, parece que el portero este, vecino Turo, sí, vio algo. Tendremos que ir a investigar ya, bien. Sí. Vayan, ya, sí, claro que sí. ¿Puedo ir, señor? Vámonos dos, cuál es el problema. ¿Qué más, muchachos, algún procedimiento? Eh, no, no, es un operativo. Se perdió una pareja, el tipo cayó en el hueco de la censura, nada, no pasa nada. Bueno. ¿Te pasa algo? No. ¿Pasa nada? No. ¿Qué? Bueno, yo tengo una reunioncita y después vuelvo a ver cómo anda todo por acá, ¿ok? Dale, dale, sí. Vamos. Y como les decía, lo que a mí me llamó la atención fue encontrar un vehículo dos, tres horas parado en la puerta del edificio. ¿Y cómo era la persona que estaba adentro, no vio? Sí, mucho no pude ver, pero aparentemente era flaco, alto, pelo largo, morocho, así. ¿Nas más no puedo decir? Y es que vi poco, que era flaco, alto, pelo largo, a las dos horas más o menos para una camioneta. ¿Ve dónde está el tacho de basura? Sí. Bueno, ahí parece que depositaron algo y que, bueno, resultó ser la bomba que después pasó lo que pasó, ¿no? ¿Cómo era la camioneta? Cuadrada, blanca, una camioneta, común. Lo que se destacaba era un calco atrás, una calcomanía de Bax Bunny. Bueno, nosotros con eso ya tenemos suficiente, cualquier cosita lo vamos a llamar para ampliar la declaración. Fenómeno. Lo agradezco muchísimo. No, por favor. Buenas tardes, chau, chau. Hasta luego. Bueno, no es mucho tampoco. Y no, pero bueno, camioneta blanca, calcomanía de Bax Bunny, hay que modularlo, ya está. Sí, bueno. ¿Qué tal? Buenas. Ah, bien, pibe, que viniste. Mirá, está pasándome algo raro. Yo estoy seguro que en la brigada están investigando algo y tienen información que yo no llevo a saber cuál es, ¿entendés? Lo veo a Cato que le tiembla el bigotito y eso no me gusta nada. Bueno, ¿y qué querés que haga? Quiero que... A ver, contestame una pregunta. ¿A vos te vio alguien? Creo que no. No, creo no. ¿Sí o no? No, no. Pibe, es muy seria la pregunta, pensá. ¿Te vio alguien? No sé. No, no, no sé si me vio. Había, había un portero, había un portero que estaba laburando, estaba haciendo su trabajo, estaba baleando la vereda. Está bien, está bien, los porteros son así, son los que más saben del barrio, ¿viste? Son como una chimentera, sí. ¿Sabés que necesito que vayas a ver a tu amiguito, tomás a la brigada y averigües qué es lo que están manejando, qué información manejan? No, Franco, por favor, te lo pedí. Te pido ese favor, manteneme al margen de tu hermano. Pibe, estoy de muy mal humor. De muy mal humor. Así que no me rompa las pelotas. Si no, te pongo un moño en la frente y te entrego a Castro. ¿Vive? Así que no. Así que no. Gracias.